María José, comentame un poco cómo viene la experiencia Endeavor 2019. Bueno, muy bien, la verdad que es súper bien, un éxito en cuanto a convocatoria. ¿Convocatoria cuánto? Alrededor de 2.800 inscriptos. ¿Superaron el año pasado? Superamos el año pasado, superamos todos los años, sí, totalmente. Y lo importante es la energía que también hay en el salón, las charlas de los speakers están buenísimas. Entonces, rescato que han tratado siempre de tener como un hilo conductor y de dejar un mensaje o tips para emprender o aprendizajes o cosas que, recomendaciones. Entonces, más allá de la inspiración, yo creo que te llevas tres o cuatro guías o tips para poder empezar tu proyecto y eso para mí está buenísimo. Recién me encontré con uno de los disertantes y me dijo, ¿cuánta gente copada hay en este evento? ¿Qué lindo que está saliendo? ¿Cuántos emprendedores me encontré en Rosario? Y eso me parece que es buenísimo también porque, bueno, te da cuenta que Rosario tiene mucho capital emprendedor. Nosotros ya entrevistamos varios de los disertantes y la verdad que empezaron a contar bien su experiencia, o sea, venían a transmitir todo. Endeavor es súper transparente y los emprendedores que vienen y cuentan su historia lo hacen así desde el corazón y contando lo que hicieron bien y también lo que hicieron mal. Porque también es una fuente de aprendizaje. El modelo Endeavor empezó en Argentina hace 20 años y después se replicó al año siguiente en Chile y puntualmente en Rosario esta es la décimo tercera y que está la oficina en Rosario hace 10 años. Siempre tres cosas, ¿no? Buscar en lo que son los eventos inspiración, capacitación y networking. Inspiración a través de las charlas con los disertantes, sus talks que charlábamos antes, capacitación a través de talleres, que hay cinco talleres interesantísimos durante el evento de hoy y networking porque varios de los disertantes mencionaron la importancia de tener una red para emprender. O sea, un emprendedor no puede emprender solo, necesita de una red de contactos, de gente que lo ayude a poner su proyecto en marcha, escalarlo, hacerlo crecer. Y Endeavor el evento es como el lugar para conseguir esos contactos y empezar a hacer crecer esa red. Esta es una de las actividades que nosotros hacemos que es tratar de fomentar y contagiar la cultura emprendedora. Pero después tenemos un montón de otras actividades que hacemos para emprendedores, desde convocatorias para emprendedores de la mano de marcas líderes. Por ejemplo, en este momento todavía hay abiertas competencias y convocatorias de las manos de Raizen y de Chivas, donde están buscando emprendedores en industrias muy particulares. Y siempre tratando de, a través de distintas instancias, capacitar a los emprendedores y ayudarlos a crecer sus proyectos. Endeavor Argentina tiene una alianza global con Google, Facebook, Digital House e IBM, que van a participar en todas las experiencias Endeavor de este año. Y por eso en Rosario también tenemos la suerte de contar con ellos, que van a estar brindando cuatro talleres con herramientas prácticas, muy bien enfocadas de acuerdo a las necesidades de cada emprendedor y también el estadio en que se cuente su proyecto. Así que son muy buenas instancias de capacitación, no solo para el que esté emprendiendo, sino aquel que quizá le interese conocer un poco más sobre tecnologías digitales o sobre usar las redes para tener más visibilidad. Y bueno, creo que en ese caso los talleres están buenísimos. Y otra de las instancias que están muy buenas son las mentorías grupales, que son los clásicos mentors. En esta edición tenemos 11 mentors distintos, con distintas temáticas, desde propiedad intelectual, email marketing, temas legales, temas contables, temas de cómo conseguir un capital de riesgo, cómo hacer un buen pitch. Bueno, todas esas mentorías grupales se van a desarrollar a partir de las 16.30 en el Salón Contemporáneo, donde vos tenés acceso a consultores de la red de Endeavor, que te pueden ayudar, como un psicólogo, digamos, te pueden ayudar con cualquier consulta o duda que tengas sobre tu proyecto. El ecosistema emprendedor está completo ahí. Completo. Todos los referentes del ecosistema emprendedor de Santa Fe y de Rosario están acá. Y eso es buenísimo, porque creo que yo hace 10 años que estoy en Endeavor y he visto crecer y madurar el ecosistema. Y eso habla de que también como región estamos creciendo nuestra capacidad emprendedora. ¡Gracias!